Bueno, pues estamos ya de regreso con ustedes después de esta recomendación literaria que tome en cuenta. Y ahora nos vamos con otro tema porque sabemos que la aparatología en los últimos años ha tomado mucha fuerza. Regularmente pensamos aparato, pues lo relacionamos con lo estético, ¿no? Porque sabemos que sí, hay una infinidad de aparatos que nos pueden mejorar casi todo. Y en esta ocasión vamos a hablar de uno muy especial que sí a lo mejor tiene la función para lo estético, pero también para el dolor, para el dolor muscular, para el dolor por a lo mejor cuando tuvimos alguna fractura y qué podemos hacer después. Bueno, pues está con nosotros la doctora Jimena Alvera. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno que estés con nosotros y nuestra querida invitada que ella ahorita vamos a ver cómo es que funciona, ¿verdad? Este hermoso aparato. Pero, Jimena, la verdad es que es cierto, ¿no? Cuando escuchas aparatología es como de, ah, para quitarme las arrugas, ¿no? O X. ¿Esto para qué funciona? Bueno, esta es una terapia láser, es un láser terapéutico. El tema de láser se comenzó a usar en 1917 aproximadamente y existen diferentes tipos de láser. En el modo terapéutico existen láser de alta potencia y de baja potencia. El de alta potencia podría utilizarse a nivel quirúrgico y el de baja potencia es a nivel terapéutico. Es un antiinflamatorio muy potente y tiene una función de anestesia y regeneración celular y ósea también. Muy bien, a ver, en cuanto a regeneración celular, ¿cómo es que funciona? Sí, mediante, lo que pasa tiene varios manerales. Aquí podemos observar que tiene dos. Ajá. Dependiendo del maneral que utilizamos es la profundidad. Este maneral puede llegar a nivel óseo, entonces va a permitir la proliferación celular del hueso y hacer que se regenere más rápido. Y el maneral rojito es un poco más superficial. Va a abarcar todo lo que es músculo, piel. Entonces les va muy bien a pacientes con dolor por contractura muscular, trigéminos, ciática y acá en regeneración de pacientes que se fracturaron y están llevando un proceso terapéutico de fisioterapia, les puede aminorar muchísimo el dolor. Y es que es increíble, ¿no? Es como esas barritas tan finitas y que pueden funcionar perfecto. En el caso de ella, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar con ella. Muchos nos contracturamos con el nivel de estrés que se vive hoy en día. Muchos nos contracturamos y la zona más frecuente contractura es espalda baja o la zona del trapecio. Entonces vamos a trabajar la zona del trapecio. Se aplican ciertos puntos y después aplicamos un barrido y va a hacer que disminuya la inflamación, disminuya el dolor. Requiere obviamente, como toda la paratología común, cierto tipo de sesiones para que tengan mejor resultado. A ver, lo vamos aplicando en ella, ¿te parece? Sí. ¿Cómo le vamos a hacer? Perfecto. Mira, el láser, nada más porque lo voy a voltear tantito para que lo puedan ver. El láser es un láser que trae una pantalla y tiene modos preestablecidos. Tanto se puede utilizar a nivel estético, a nivel dental, también pacientes que se hicieron una endodoncia, una extracción, una microcirugía. También les va a disminuir el dolor mucho más rápido. La recuperación, pacientes que tienen aftas, que tienden a ser estas aftas tan incómodas y en uso también médico, que es en el que vamos a utilizar con ella. Ok, perfecto. Entonces, bueno, el aparato ya trae un modo preestablecido y lo vamos a utilizar en contractura cervical. Oye, ¿y el paciente siente algo? O sea, ¿hay como algún dolor o que sienta como que le va a picar? Nada. Es totalmente cómodo, es indoloro, no va a sentir calor, él no va a sentir absolutamente nada. Ok, porque ahorita a lo mejor me estoy recordando, ¿no? Está diciendo, bueno, después de una fractura, pues siempre hay como una rehabilitación. Y a veces la misma rehabilitación te puede causar alguna incomodidad. O sea, en este caso es nada. Nada. El propósito del láser es desinflamar y ser analgésico. Incluso en posoperatorio de algún tratamiento estético, una lipo, cirugía, va a ayudar a que el proceso de recuperación sea más rápido. Ok. Entonces, ya el láser viene preestablecido y aquí nos va a mostrar la zona donde vamos a trabajar. Se va a aplicar de dos maneras, en puntos específicos, que ya viene preestablecido como puntos de acupuntura. Y después se va a aplicar con un barrido, que vamos a ir barriendo para poder desinflamar. Ok, nada más que la diferencia es que aquí no vamos a utilizar agujas, nada de eso. Y además, cuando tú dices, bueno, te vamos a poner agujitas, como que te da miedo. Aquí no hay tiempo de miedo. Si vemos, bueno, aquí no sé si se logra percibir, pero se ve una luz rojita. Cuando se aplica cerca de la cara, pues obviamente para que no haya algún daño, porque aunque no pareciera, es un láser potente. Claro. Que llega a profundidades altas y que maneja niveles de energía altos. Cuando se aplica en cara, pues sí, utilizamos unos lentes especiales, tanto el paciente como el médico que lo va a aplicar. En este caso, como es espalda, pues no, pero para que pudieran ver cómo se ve la luz. ¿Sale? Ok. Entonces, lo vamos a ir aplicando en ciertos puntos. A mí el aparato me va indicando los puntos donde tengo que ponerlo. ¡Wow! Y cuando pase cada minuto va generando un pitido que me va a indicar que lo puedo ir moviendo el lugar. Por ejemplo, para una contractura muscular, puede ser porque dormí mal, puede ser porque hago mucho ejercicio y entonces te lastimas. Es algo que sucede. ¿Cuántas sesiones tendría que tener para mejorar? Normalmente yo los cito, por ejemplo, hoy y a las 24 horas. Podemos girar un poquito para que se vea. Exacto, ahí estamos. Y a las 24 horas yo las vuelvo a citar y normalmente podemos ir espaciándolo. Dependiendo del grado de contractura o la lesión, son el número de días que vamos espaciando, pero a lo mejor en unas cinco sesiones siente mucha mejoría. Ok, en el caso de lo que decías, de las cuestiones dentales, que híjole, un dolor dental de veras es muy, muy fuerte. ¿Cuántas requerirías? Pues aproximadamente como unas cuatro o cinco. Por ejemplo, ortodoncia que nosotras tuvimos y que cuando te aprietan los brackets duele horrible. Duele mucho. Que incluso hay que tomar algún analgésico, pues podemos pasar el láser al otro día, que es cuando ya empieza como el proceso inflamatorio o ese mismo día en la tarde, para que aminore las molestias. ¿Esto supliría al analgésico convencional? Me refiero al tomado, ¿no? Sí, pudiera suplirlo. Hay miles de analgésicos. O sea, algo que pones como en la piel. Nada. Aquí estoy viendo que no hay nada. Nada. Va directo. Al contrario, no necesitamos aplicar nada. Necesitamos que la piel esté lo más limpia posible, que no haya aplicado ningún gel. Por ejemplo, yo que manejo radiofrecuencia y otro tipo de cosas, pues se requiere un gel conductor, como tú lo dices, pero en este, nada. ¿No se siente calorcita? No. Ah, muy bien. Entonces, ahí vamos en lo correcto. Ahora, cuando hay fractura, ¿cómo se trabaja? Porque vas directo al hueso. Así es. Bueno, primero necesito la luz verde del traumatólogo. A lo mejor sí fue una fractura expuesta, pues que ya hayan retirado los puntos para que nosotros podamos, o sea, que el hueso ya esté sellado o que ya esté fijado y posteriormente ya podemos ayudar en ese sentido. Y mejora mucho la situación en cualquier zona del cuerpo, porque bueno, si hablamos de fractura, pues puede ser desde el brazo, la pierna, cualquier zona podemos trabajar. Sí, en cualquier zona del cuerpo. Incluso te digo, en el rostro tiene tanto función, por ejemplo, para el trigémino, que muchísima gente padece de esos dolor intensos. Ajá. Para el bruxismo, obviamente, complementado con otros tratamientos. Y a nivel estético también, como llega a dermis, que es donde se produce el colágeno, también puede ayudar a nivel estético con el tema de arrugas y ese tipo de cosas. Hay un padecimiento que es como muy frecuente, que se escucha mucho y es la ciática, ¿no? Sí. Y que además son pocos los tratamientos que existen para tratar este dolor, que quienes lo padecen, la verdad es que no lo sé porque no lo he vivido, pero que es terrible, o sea, te imposibilita. O sea, no puedes hacer nada. ¿Funcionaría? Funciona. Incluso el equipo ya tiene el programa de ciática y si alguien lo ha sufrido, es un dolor que se extiende desde la cadera hasta la punta del dedo gordito del pie y así es como viene configurado el equipo. Y la verdad es que mejora muchísimo. Para las personas que tienen migraña, ¿funcionaría? También. ¿Y dónde lo aplicas? ¿Directamente acá? Sí, te digo, tiene el equipo ciertos programas ya donde se aplican ciertos puntos y de ahí barrido también. Ay, mira, ahí estamos viendo. Ahí en la cara estamos viendo porque a la paciente le hicimos una terapia de láser para quitarle manchas, entonces para desinflamar. ¿La rodilla? Ahí la paciente tenía la rodilla súper inflamada porque se cayó y también lo utilizamos ahí. Bueno, te tengo aquí una candidata. No, hombre, la rodilla, qué bárbaro. No, no, esto es una maravilla, ¿no? Sí, ahí les estoy mostrando todos los usos que tiene, tanto dental, médico y estético y para todo lo que se puede utilizar. Me gusta saber que siempre tenemos alternativas para sentirnos bien. Creo que no tenemos por qué acostumbrarnos a vivir con dolor. Así es. Esa es la realidad. O buscar otras cosas, ¿no? A veces ya lo convencional, ¿no? Buscar alternativas y siempre las hay. Y hoy esto es una maravilla, Jime. Están apareciendo en pantalla tus datos para que hagan contacto contigo. No, ya nos vamos a ir. Las rodillas, ya me vi. Ya me vi ahí. Muchísimas gracias. Yo seguro espero que después de la primera sesión te sientes mejor. Sí, desde la primera sesión sientes alivio. Perfecto. Pues ahí está. Muchísimas gracias. Gracias, Jime. No, a ustedes muchas gracias. Nosotros continuamos con más Envío Mejor. Gracias. 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 Gracias.